Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles hasta ahora toda, toda toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Atención, dos temas candentes este día para contarles a todos ustedes que siempre están pendientes de la actualidad del fútbol. El primer tema de Luis Elquino Sandoval, jugador del Deportivo Cali, que salió del Junior por la puerta trasera a raíz de inconvenientes de indisciplina, prácticamente ha sido sentenciado por el cuadro azucarero de la capital del Valle del Cauca. ¿Qué pasó? ¿Qué decisión tomó el Deportivo Cali con Luis Elquino Sandoval? ¿Por qué se originó esta decisión? Bueno, todo esto lo vamos a explicar en un instante, mis amigos de Costa Deportes. Y no se vayan a mover de la sintonía porque le tenemos las dos últimas ofertas que le han llegado a Teófilo Gutiérrez que está cerca de terminar su carrera profesional, pero en la primera B. Hay dos equipos muy emocionados, muy entusiasmados, incluso ya han dialogado, incluso si ya hay hasta contra propuestas, está el tema bien adelantado con dos equipos de la B. ¿Cuáles son esos dos equipos? Bueno, se lo vamos a contar aquí, así que pónganse cómodos. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal muy amables a todos por su sintonía. Muchas gracias. Recuerda que puedes dejar tu like en este video. Recuerda también que puedes activar la campana de notificaciones, que es la que te va a permitir que YouTube te avise cuando tengamos nuevo video en Costa Deportes. Y algo bien importante, puedes suscribirte ya a Costa Deportes. Es completamente gratis. Queremos llegar a 172.000 suscriptores antes que finalice este mes de febrero y con su ayuda lo podemos conseguir. ¿Qué tienes que hacer? Simple, dale clic al botón de suscripción y ya nada más. Recuerda eso. Muy fácil. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por el tema del chino Sandoval. Lo que titulamos inicialmente, por ese lado empezamos. ¿Qué es lo que está pasando con el chino Sandoval en el fútbol colombiano? ¿Por qué tanto revuelo con el jugador de Junior? Jugador que nació en el fútbol en el Barranquilla Fútbol Club, después debutó en el Junior, se fue por un trasegar de equipos del fútbol colombiano, bajó nuevamente al Barranquilla Fútbol Club, volvió a Junior a dar la oportunidad. El hombre, como se dice popularmente, la embarró en materia disciplinaria y ahora está triunfando con el Deportivo local. Y fíjese usted, en un momento dulce de su carrera, donde está marcando goles, donde es el goleador del cuadro que dirige el también Barranquillero, Jaime de la Pava. El hombre, pues, siempre está, como que siempre le ronda la polémica. Salió una noticia desde Medellín que el chino Sandoval tenía un contrato, un precontrato ya firmado con el cuadro poderoso de la montaña, el Independiente Medellín, jugando con el Deportivo Cali. Es decir, él tiene su contrato actual con el equipo verde y blanco, pero todavía no ha renovado. Se le vence en el mes de junio, el 30 de junio. Sin embargo, él firmó, de acuerdo a versiones de prensa, porque él no lo ha dicho, no lo ha dicho, pero de acuerdo a ello, había firmado un precontrato con el Independiente Medellín. A raíz de esta noticia, la Junta Directiva del Deportivo Cali, seguramente con las pruebas suficientes como para tomar una decisión como la que tomó en el día de hoy, ha manifestado, ya esto es noticia, incluso a nivel nacional, que el chino Sandoval no será más convocado deportivamente para los partidos que quedan del campeonato. El campeonato apenas está en su primera parte. Es decir, el chino Sandoval quedaría sin jugar durante prácticamente todo el segundo semestre. Queda mitad de febrero, queda marzo, abril, mayo, estamos hablando de tres meses y medio. ¿Por qué razón el Cali tomó esta decisión? Bueno, por lo que dije anteriormente. Si la decisión la toma es porque ya han confirmado esta situación o han hablado con él. Claro, con él no han hablado porque el Cali dice que le ha propuesto al chino Sandoval una renovación y el chino ni siquiera se ha acercado con su empresario a decir sí o no. Yo con esto tengo una opinión muy clara y usted sabe que yo digo las cosas de frente más. A mí yo no tengo compromiso ni con el Cali, ni tengo compromiso con el chino Sandoval, ni si voy a hablar más del chino, a mí el chino es quien me va a venir. No, no, señor. Ni el Cali tampoco. Ni me va a cortar la publicidad. No, señor, el Deportivo Cali. No, señor, yo estoy por encima de eso. Afortunadamente, gracias a Dios. Yo te digo una cosa y usted tiene su opinión y yo tengo la mía. Está bien, el Cali puede tomar esa decisión porque es su trabajador. Su trabajador, el chino en este momento es trabajador del Deportivo Cali. Si el Cali no lo quiere tener en cuenta, hombre, está dentro del contrato, tiene que cumplir el contrato. El jugador tiene que entrenarlo, tiene que dejarlo entrenar por obligación. Pero el chino Sandoval está en todo su derecho de irse para donde le dé la gana. El jugador es libre de escoger donde dé la gana. Si no quiere charlar, no charla. ¿Quién lo obliga a charlar con algún equipo del fútbol profesional colombiano? Nadie obliga a nadie en esta vida, mi llave. Nadie. Nadie. Él que firmó un precontrato. Hombre, sus razones tendrá. Yo creo que éticamente no es bueno, ¿verdad? Estar en un equipo y firmar con otro. No es bueno, si eso es verdad. Si eso es verdad, no sería bueno. Pero él puede irse para donde le dé la gana. Ahora, el Cali no, porque es que el chino ni siquiera se ha acercado a la junta directiva. No tiene la obligación de acercarse. Ahora, lo ideal sería que charlaran. Sí, hombre, no voy a irme. Pero eso depende de cada persona y de cada ser humano. De cada ser humano. ¿Que el Cali rescató al quino Sandoval? Si es verdad, lo rescató. Porque le dio la oportunidad cuando salió de junior, incluso chocando con el técnico del momento que era el profesor Jorge Luis Pinto, que no lo quería. Pinto dijo, si llega el quino Sandoval por esa puerta a la derecha, yo salgo por la izquierda. Dijo Pinto. Y fue así. Pero no pueden obligar al quino Sandoval a quedarse donde él no quiere. El futbolista está donde le paguen mejor. De pronto la oferta que le iba a hacer Deportivo Cali, que ellos saben ya, no supera el nivel de una oferta de otro equipo. Incluso el quino Sandoval tendría ofertas del exterior. Entonces, yo tengo clara mi concepto, mi opinión. Sí, el Cali le dio la mano, pero el quino también le ha dado la mano al Deportivo Cali. ¿Cuántos goles no ha hecho el quino Sandoval? Él ha prestado su servicio. Él ha prestado su servicio. Aquí a nadie le regalan nada, mi llave. Nadie le regalan nada. Entonces, esa es la situación del quino Sandoval con el Deportivo Cali. Esperemos que la cosa se arregle, hombre, pueda seguir jugando. Y, hombre, un diálogo allí, ya que la cosa se ha frenteado así terriblemente. Hombre, un diálogo entre las partes para poder solucionar este problema. Y este jugador que tiene condiciones importantes, lamentablemente las malas decisiones, pues, digamos que lo han perjudicado en cierto aspecto. Bueno, muy bien. Aproveche ahora, mi amigo de Costa Deportes, antes de hablar de Teófilo Gutiérrez, porque le tengo la última de Don Teo Gutiérrez, aproveche ahora y dele like al vídeo. Aproveche ahora y suscríbase ya a Costa Deportes, tu canal, y active la campanita para llegar ya rapidito a los 172 mil suscriptores. Lo de Teófilo Gutiérrez, en este momento, está entre dos aguas. Dos aguas. Con 38 años, todo indicaría, todo indicaría en un 80% que Teófilo Gutiérrez va a terminar su carrera profesional en el fútbol colombiano. Pero no en primera división, sino en la primera B. Hay dos equipos que ya están muy intencionados con tener a Teófilo Gutiérrez en sus filas. Ya aquí hablamos de uno de ellos, que era el Real Cartagena. Pero se había enfriado un poco el tema, pero se conoció a través de Martín El Toro Arzuaga. Es jugador de junior, goleador del equipo por allá en la década, a principios de la década del siglo XXI, por allá con Dragan Miranogui, el fallecido Dragan Miranogui, por allá Martín Arzuaga, que recorrió también el fútbol suramericano, manifestó que ya Teófilo Gutiérrez había hablado con el gobernador de Bolívar, Dometo Urbay, que también estaría interesado en llevarse a Teófilo para Real Cartagena. Le están preparando una buena oferta. Incluso el técnico Luis Alberto Suárez, que es el entrenador del equipo heroico, que está en la B, también ha hablado del tema y dice que es una situación que se está manejando y que hay que conversar. Pero es un hecho de que hay interés. Todo depende del billete. Pero resulta y pasa que ahora a Cartagena le ha salido un rival por Teófilo Gutiérrez. Otro equipo de la B se llama El Llaneros FC. El Llaneros, el antiguo Centauros de Villavicencio, la capital del llano, la puerta del llano en el departamento del Meta, bonita ciudad Villavicencio. Quiere y tener a Teófilo, incluso ya dialogaron con él, Teófilo Gutiérrez hizo una oferta, es decir, Llaneros le hizo una oferta, Teófilo hizo una oferta y Llaneros le hizo una contrapropuesta a Teófilo Gutiérrez sobre lo que él inicialmente pidió. La idea es que se gane, de acuerdo a la información de que se gane igual o similar a como si ganara en la primera A incluso con bonos de rendimiento bonos, por si acaso el equipo asciende y demás. Está el tema bastante bastante peleado con Teófilo Gutiérrez sigue posteando en sus redes sociales imágenes de entrenamiento de parte física de toques con la pelota es decir, diariamente Teófilo en sus redes sociales le muestra a la gente que lo quiere contratar a sus seguidores, a sus fans que sigue estando activo y que por supuesto le falta ese training de tener un equipo de fútbol entrenar de competir que no es lo mismo que estar entrenando para ponerse a tono pero particularmente a mí me parece que en el caso de Teófilo me parece es que es un buen jugador y que le puede aportar mucho sobre todo a estos equipos de la primera B que quieren ascender entre Real Cartagena y Llaneros en las próximas horas y días se puede dar la noticia de que Teófilo Gutiérrez pueda terminar por lo menos este primer semestre porque uno sabe que ocurrirá después su carrera profesional en el fútbol de Colombia ojalá se le dé a Teófilo ojalá se le dé al hombre del barrio La Chinita que estuvo hace bueno está de luto el luto nunca nunca pasa uno siempre se le muere un familiar se le murió el suegro el papá de su esposa y sí se le dolió mucho a la familia y demás esperemos que se haya recuperado y esté dispuesto a terminar con la frente en alto así que mis amigos de Costa Deportes gracias a todos por su sintonía muy amable recuerda dejar tu like suscríbete ya a Costa Deportes para llegar a los 172 mil suscriptores es gratis hágalo ya chao nos vemos y